Desde Maturín, Estado Monagas, DJ Keperson Mal. Reventando y destrozando la competencia. No intentes hacer esto en casa, no te va a salir. Ha, 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 ha. Ja, no te va a salir. Pony Lola. ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Jefferson Puta, ha matado a su carrera Puta, ha matado a su carrera ¡Gracias! ¡Vaila a la luz! ¡Vaila a la luz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!